¿Cómo están? ¡Chau! Hermanos, bienvenidos a todos al directo, güey. Vamos a comenzar un poquito más reposados después de la maderiza que nos metimos ayer. Pero ya, ya, ya. Bien regenerados, papá. Bien felices. Bienvenidos al directo, papás. Vamos a pasar un gran rato, güey. Un gran ratote el día de hoy. Estamos planeando, güey, usar la gemela, güey. La hermana perdida, güey. La hermana basta, ya sabes qué, güey, de la FARC. Y pues nada, güey. Muchas gracias al compadre Soki por patrocinarnos la clase, güey. Gracias, Soki, por pagar mis estudios, güey. Gracias, Soki, por donarme tu pulmón, güey, cuando estaba enfermo, güey. Grande Soki, te quiero mucho, papá. Muchas gracias, Soki. De verdad. De verdad, papá. Déjenme ponga la encuesta de volante, que se me olvide, porque ya se me olvidó. Ahora sí, papás. Bienvenidos a todo. Vamos a darle, viejo. Oigan, quiero ver si... Quiero poner algo en prueba hoy, güey. Según yo, las compartidas aquí, como que en Facebook, no sirven mucho, se supone. Pero como que a la vez, creo que sí, güey. No sé. Nunca he entendido si las compartidas sirven o no, güey. Y quiero sacarme la duda ya. Si me pueden ayudar compartiendo el directo un poquillo más del usual, güey. Para yo poder saber si es realmente apoyo o no. Lo agradecería mucho, güey. Pero ¿con palta, gente? ¿Con palta? ¿Con palta, gente? Por favor, güey, vamos a ver si sirve. Es que está raro, güey. Está, por ejemplo, en Facebook, güey. Tú puedes checar si... O sea, puedes checar, por ejemplo. No, pues, de la gente que vio el directo hoy. No, pues, tantos eran ya seguidores. Este, tantos eran los seguidores. Estos güeyes llegaron porque les saliste, pues, en su feed. Estos porque compartieron. Y así. Y, por ejemplo, en la compartida, güey. Pasado muy curioso. Porque tú dirías, no, pues, entre más compartidas, pues... Más... Ah... De más compartidas, como que, pues, debería haber más gente, ¿no? Realmente, o sea, yo sé que no funciona así. Pero lo más curioso de todo, güey, es que... O sea, si te pones a ver de un 100%, el porcentaje de la gente que llega al stream, supuestamente, de compartidas, es menos del 1%, güey. Y no sé, se me hace raro, güey. Se me hace raro, güey. Pero... O sea, no quiero confiar en eso y quiero ver... O sea, en el stream de hoy, que ojalá y tenga más compartidas. A ver si... O sea, yo noto un cambio, ¿sabes? Pero... No sé. Quiero matarme esa duda hoy. Pues, digo, vamos a estar usando a la... La farziña. No a la far real. Vamos a usar a su gemela malvada, güey. Su gemela más guapa. Vamos con la hermana más guapa. Está ahí con una morrilla, güey. Ya de repente a novios te invita a que vayas a su casa, güey. Tú has confiado, hermano. Confiado de tus lotes, de tus dones de la impis. Cuando de repente, güey. Te recibe su mamá, güey. La mamá de la morra con la que sales te dice mucho de la morra, güey. Pero, güey. Este... Total. Ves a la jefa. La jefa es un buen pedo. Y de repente que pasa la hermana, güey. Y te das cuenta, güey. Que elegiste a la hermana de ahora, increíble, güey. Increíble, güey. Así pasa, güey. Así pasa aquí. Su hermana de la Carelli. No la he visto, güey. ¿A poco está guapa? Pero sí, eh. La neta. La mamá o los jefes de la morra con la que sales, güey. Es clave, güey. Es clave para entender qué pedo, güey. Usualmente... No quiero poner, o sea, absolutos. Porque obviamente no hay. Pero sí te dice mucho. Hombre, chaval. Ayer leímos tres horas de directo, güey. Pinche garganta más rasposa que la de José José, güey. Te lo juro. Pero a ver, ayer gritando, güey. No, no, no. Neta. Estuvo duro, güey. Gracias a todos los que estuvieron ahí apoyando en directo, güey. Trece horas, güey, de stream. No jugamos ni una perra para ti. No, güey. Pero estuvo bueno, güey. La neta, güey. Me gusta mucho ver los eventos con ustedes. Yo te puedo ver. Buenas tardes. Siempre que ganó ayer. Ah, güey. El Diz Nuts y el Mati, güey. Nuestros favoritos, güey. Ah, pues ganaron. Les debo 500 pesos, chat. Güey. Les juro, güey. Que tenía como 17 meses, güey, acá sin pagar los sorteos. Me estaba haciendo bien pendejo porque, como que me da huevo. Pero ya, o sea, dije, güey, ya voy a aprender este inventario, güey. Pudía pagarlos. Y ya puse, pues ya pagué todos los sorteos que tenía pendientes. Según yo, ¿verdad? O sea, ya hay uno ahí pendiente, güey. Contacten a un mod o manden mi mensaje. De preferencia contacten a los modos. Pero ya, ya tengo ahí, o sea, al menos los que ya tenía ahí registrados. Ya, ya los, ya los pagué todos, güey. Me siento un hombre libre, güey. Libre de deudas. Espérame, mi amor, espérame, mi amor. Por el fundillo, Chedi. Por el fundillo. Chedi, I'm coming for you, güey. I'm coming to get you. I'm coming to get you. Ah, sí, les doy 500 pesos, chas, porque. Mati, y, these eran mis favoritos, güey. Y los tenía en la quiniela. Y ya saben que si, o sea, cuando vemos un evento, un torneo. Y ganan los, güey, es que pongan la quiniela. Ah, ah. Pues, no sé, lo festejamos aquí en el chat. Pues, o sea, sorteando 500 pesos, güey. Entonces, pues ayer no terminamos de ver el torneo, güey. Y, pues, ganaron los güeyes a las ocasiones. Entonces, dejando la reaccioncita, papá. Que yo creo que ahorita, después de esta partida, voy a hacer el sorteo, güey. Gando la reacción, suela. A mí, le puedes mandar un saludo al Man Squad. Saludos desde Texcoco. Un abrazo hasta Texcoco, mi Francisco. Perdí a las 3 am. Me ganó el sueño, güey. Estuvo cabrón a la desvelada, güey. O sea, yo no sé ni cómo estoy despierto ahorita, güey. Voy a estar dormido todavía. Gracias, René Alcantara. Gracias por el 75, papá. ¿Está ganando esta man? ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo! ¿Dónde morí, güey? Venía acá del cerro. Yo creo que llamamos, güey. ¿Quién fue su Pinky Mouser, güey, ese vato, güey? ¿Quién fue su Pinky Blinder, güey? ¿Cuál me convence más, güey? Esta, la neta. ¿Hacer regains en pick? O sea, ahí les va, güey. Usualmente, te mueres, ¿no? Tienes que hacer un regain, un regain es como que volver a encontrar luz, logra, tolpe, ¿no? Como que volver a recuperar en la partida. Usualmente tú dirías de que nada, güey, pick es un lugar donde no sirve para ser game porque pues siempre hay mucha gente, es muy peligroso, güey. Pero como es tan grande ahorita, pick, y tiene tantos lugares donde lutear, no es mala idea, güey. Porque te puedes escabullir. O sea, si hay gente, te puedes escabullir por todos lados. Y siempre, como es un lugar tan grande, siempre sobra luz, güey. Y aparte, por los cofres que se restablecen. Pick es un buen lugar para ser regain. Puede haber gente, pero pues puedes lutear aquí abajo, al ladito, en las orillas. O sea, la neta pick para ser regain es otro pedo. ¿Cómo haces para...? Espérame, mi amor. Nice. Una llave, hermano. ¿Mines? No. ¿Mines? No. ¿Qué bunker me queda? ¡Esa mamá es aquí! Eso yo lo agarré. Ni de peor lo agarrío. ¿Qué? ¿Qué bunker me queda adentro? Me queda... Ninguno, ¿no? El de... El de... El de Mines. El de Mines. Me queda el de Mines, pero no sé cómo llegar. A ver, la play va a ser... Verga, va a estar cabrón llegar. A ver. Vamos aquí. Vamos aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Siéntate animal Verga we Me cagué mil veces we, en un minuto Ay we No mames Mamá Mamá mi cari Oh my god Ay cabrón No mames We Milagro we Que salí vivo de ahí Vamos al bunker A ver si no está looteado Aparte si hay otro bunker chat Este Pero eso no tiene Este tiene mina Bueno mina no Es decir Tiene 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 bunker Esta Esta madre tiene bunker O sea Para lootear O no Esta Esta tiene Esta tiene bunker Bueno primero Primero vamos allá Oh no Ya lo sé Ya lo sé Ricky No porque ya quedan 25 segundos de zona bro Animal Rastrerísimo Me mame Te lo juro No me está funcionando El cerebro Tres horas Y ni una jugaste Pero ahí estábamos Te quiero mucho Yo más Ferry Estoy muy perro Lo padre Lo padre cuando Vemos así Eventos Es que aparte O sea Podemos hablar más del usual Sabes que cuando yo estoy jugando Oh fuck man Yes sir Yes sir O sea Los que quiero participar En el sorteo Los 500 battles We Porque ya ganaron Nuestros favoritos Dejándola arriba Papa Que buena final Por cierto La neta We De las que yo Bueno de lo que yo hice Estoy bien verga We La neta Que bueno Que bueno Que no me metía A jugarlo yo We Que desgaste We Al chile Que desgaste We We Si llevo ese bunker Y ya está abierto Nah Voy a llorar duro We Yo lo estaba viendo Pero no me dio No aguanté el sueño Aquí Es una hora más Que México No hombre No pues no Papá La neta Que estemos despiertos Ahorita Ya es un milagro We Nos mamamos Pero fíjate que A esa mamada ¿Qué? ¿Cómo me mató Tan rápido We Nah hermano Hacker 25 Remain You could have lasted longer Learn And come back stronger Oh my god Nah M13 Meta Bro Mira We Me mató más rápido Que en el mz We Me mató Instantáneamente We No hubo ni tiempo De moverme Tengo serpent We Y todo Y no me pude Ni mover We Se cancela La far 2.0 Y nos vamos a poner Esta vaina We Nah No Mames Que asquerosidad Hermano Nah No 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 Como me mató Tan rápido We No No lo puedo creer No No Es Mami We Que el vato Me mató Más rápido Una mz Todas a la cabeza We No era la m4 No era la La pinche La m13 We Chat Signo de admiración S44 Para los que quieran La clase Del arma Que vamos a estar usando Hoy De la far Y déjenme Les muestro algo Bastante suculento Papá Ahí les va No Prácticamente La clase Que les estaba enseñando De la S44 Es esta Captura de pantalla Yes sir Oh shit Miren Es esta de aquí Patrocinada por el compa Llegao Llegao Pero También Por aquí tenemos La S44 Del Sucky Y El vato Ya le ha hecho Muchos videos A esta madre Esta es La S44 El video más reciente Que le ha hecho La S44 Es este Quiero ver la clase Quiero usar las dos La del Sucky Y la del JGod A ver Quien da mejores clases No Eh Que pedo Sucky Una minita Nah En 4K Sucky Capturado ¿Quién es esta mina Sucky Nos engañas Con ella Ella te dice Que nos digas A los delatan Pobres Eh Nah Increíble Ah Apex Legends Que pedo Con estos anuncios Bueno Vamos a ver Las clases El Sucky Nah No mames Sucky Nah No mames Sucky Una vez Te la paso Ser infiel Dos Ah Increíble Dos veces A ver La Sucky Es como que Más close range Vamos a ponernosla La Sucky Es más A cortitas Vamos a Ponernosla Donde me da Aquí me da A ver A S44 Me va a poner Invariante A ver Somos close Amplificador de retroceso Mira Es la Sleigh Amplificador de retroceso Y luego Amazo Passion Passion I Empres Esta Ah nomás Esta cosa Va Esta cosa Va Esta cosa Esta cosa Va a estar Demasiado Rota De cerca Ya la puedo sentir 72 Unos Unos 752 Seguramente Las que es esta Regrip Polímero Tengo que apurarme Si no No va a acabar Sonica Sonica Amazon Sac ¿Cuál es Esa Esta No Esta No Ah es esta Arrollador Disponible Que me falta Unisión El vato Le puso Subsonica Sonic Ok Esa cosa Va a estar Rara Osea Se va a mover Como pinche Burro Acá Que pedo Nomás Está ahí En la guía De este lobby Soki No mames Soki We Me va a salir O que Que se arregle Nada Ni de pedo No confies En tu ex No mames Soki Adóptame No quiero Estos lobby Soki Por favor Adóptame Adóptame Por favor Como la FFAR Incluso Tiene musiquita Tiene musiquita Cuidado Cuidate Que hice Pero mucho mejor De lo que es Ahora mismo Entonces Esto es La hostia Así que Lo único que puedes Mejorar Es dando en la cabeza Explota muy rápido Tiene arrollador Es una locura Vale Lo único el tema De las balas Pero También la moneta Es muy buena Así que por aquí Tenéis la clase Definitiva Que me he hecho Porque además La forma que tienes De usarla Es muy parecido A lo que era La FFAR En su día Por eso Tengo que Haciendo Telo al vídeo Porque creo que Es como la FFAR Incluso No creo que mejor Pero muy de estilo A cuando era meta O sea Ahora mismo Esta arma Es la FFAR Pero mucho mejor De lo que es Ahora mismo La FFAR Dejando la reaction Manda Creedme Esto es La hostia Así que Bueno El Empresfaction Que es el de cadencia Luego tenemos Amplificador de retroceso Armazón Luego Las dos municiones Son muy parecidas Tanto la de normal Como la de cadencia Pero pongo la de cadencia Porque aunque tenga menos balas 50 sigue estando bien Y te mueves más rápido Se mueve menos Dispara También más rápido Con lo cual Perdona más Fallar balas Entonces claro Creo que Con la movilidad que tienes Y tal Renta mucho más Poner el de 50 Está haciendo pruebas Y me gusta mucho más Como va Arrollador Por si queréis disparar de cadera O si os pillan corriendo Refractor Slate Armazón Aunque bueno La mira podéis poner la que queráis Como si queréis poner la de hierro Y polímero Aparte subsónica Para no salir en el mapa Si queréis poner incluso Punta hueca Creo que Si pegáis en los hombros Podéis incluso matar una gota más rápido Pero no se nota mucho Así que creo que no merece nada la pena Es mejor subsónica Y armazón para apuntar más rápido Aunque Hay otra opción Que es poner la emponadura esta de pistola Pero También tenéis mejor movilidad Creo que apuntáis igual de rápido Pero pues También Os movéis más rápido Si queráis Yo me pongo el armazón Porque tampoco tiene paralización Así que La verdad es que el arma va increíble Hacedme caso O sea Va muy bien Así que se deja en una partida Que además es una partida Que fue muy tryhard La gente en la lobby era bastante buena Y aún así vais a ver Aunque lleven armas meta Les fue A ver A ver A ver A ver U si mata rápido U si mata rápido Se viene algo rico ¿Cuál quieren que usen esta chat? ¿La del Zoki, güey? ¿O la del Jigod? Aquí tengo las dos, güey Mira, esta es la Esta es la mía Esta es la mía O sea, esta es la del Jigod Pero Esta es la del Jigod Pero Sin culata, güey Porque me gusta así Y luego WTF ¿Y la del Zoki? Y la del Zoki es esta, güey Quiero ver qué tanto se mueve Nada más, güey Se ha de mover un chingo, güey La literal La tienes que usar A quemar ropa, güey Vamos a ver La madre No sé Está bien cabrón El retroceso, güey A ver Me veo como Más soltera, bro Porque busca lo mejor Para Para sus hijos Por eso se mueve Porque es una Persona muy luchona Por eso se mueve Se mueve muy bien No sé ¿La del Zoki, güey? ¿O la del Jigod? Esa es la mía, por ejemplo Y se ve facherita, eh Aparte Fíjate que yo pensaba Con la S-44 O sea, por eso se mueve mucho Dije que Yo pensaba que era imposible Bimiar de lejos Y ahorita que la estaba probando, güey Estaba en pull under Y metí un Bimazo, güey A un vato volando Hasta la chingada, güey Y nada Me quedé flipando, güey Sí Sí Es más o menos Viable, güey Con la clase de Zoki Ni de pedo O sea, de lejos Pero con el Diego Más o menos Más o menos Si tienes más range Muchas gracias, Kevin Hermoso, güey Por esos 90 Estrellóngas La neta Me gustó mucho, pay Tu tenedor Tienes que hacerlo Más temprano Para que no pase lo de ayer Y, güey Como menos Kent también Y me gusta Que lo castillas, güey Yo fui a jalar A las 9 Nah, madre Es que tú eres la mamada, güey Eres la mamada, loco Pues sí, hermano Este Ya pronto Voy a sacar ahí Uno de los proyectos Que traigo Y ojalá Y lo disfrutes, güey Cristian, Benamides Gracias por la 75 Dejando a la Riri ¿Qué pasó, papá? Enseñame con el ejemplo Yo dejé la Riri A Soki ¿Por qué tú no me la dejas a mí? Ángel Rain Dejando a la 75 Cállate y juega Miguel Juega con esta oro, por favor Está aburrida, güey Oh, my God Oh, my God Oh, my God Qué buena es la KG, eh Qué buena es Pero hay una S44 De Soki Que es de ráfagas Y también la rompe ¿Neta? Ah, entonces La del video Que me salía ahí Si era la S44 Ahorita la pongo, güey Porque sí, ¿cierto? O sea Ahí me salió Yo puse S44 de Soki, ¿no? Y me salió No, pinche arma bestia De ráfagas Y yo pensé que era otra, güey Por eso no le piqué, güey Yo pensé que iba a ser la ligera, güey La nueva ligera de ráfagas Pero nomás esta pongo es la S44 de ráfagas A esta chida, eh Ahorita la calamos también ¿Qué pasa, güey? Peleando en mi territorio, carros Bájense Ahora vamos a ponernos serios Pero, gente, compaltan Compaltan lo que les dije Se las compartía A ver si Tienen más efecto, güey Échenme la mano, güey Compaltan gente No se ve nada, güey Anda fónico poquito Ay, güey Ay, güey Ah, me digas Esto me ha muerto Man, a man Ya van dos activistas, ya van dos, güey Pero, pues bueno ¿Un Fortnite o qué? No, pues vamos a ver Esa madre que me dijo mi compa Que el video de las ráfagas, güey Porque, mira A S44 del Soki, ¿no? Le pico Y luego me sale ¿Dónde está? La bestia oculta de ráfagas, ¿no? Ah, sí Que Benzo, güey Aquí sale S44 A ver Oh, my God ¿Rolitas o qué? A ver A ver Está ráfagas, ¿no? Mata Quiero ver un poquito más de lejos Güey Oh, wow Es que sí se ve que mata rápido, güey Pero también ven las balas, güey O sea Tiene 50 balas el cargador, ¿no? Y lo vean O sea, prácticamente Matar a uno y rematar Ya es de que un cargador Pues es que la hace Tiene mucha cadencia esta arma, güey No sé, ¿eh? Eso no me llama tanto la atención Arriba, en el andamio A ver Nada, no me llama tanto la atención No, no No, no Oye Oye Buena Te falta uno a tu derecha No, estoy Muy, muy Está un tiro, el tío No son varios, ¿eh? Te dispán también del castillo Lo han matado, lo han matado Te dispán del castillo Mete por aquí si puedes Tienes muro Y te puedo dar alguna ¿Tienes muro? ¿Por abajo? Sí, vamos por aquí Güey, chad Estoy buscando a 200 de ping Un partidado ¿Qué pedo con un server soy, güey? Te puedo comprar Podemos comprar más cosas Aunque no tengo máscara Mira, hay por aquí, ¿no? ¿Palomas? No Tengo yo otra Tengo yo otra Placas Comparte clase Yo le doy una Poco a poco Estoy subiendo, ¿eh? No No No, ya Estoy subiendo Eh, sí He escuchado Ahora voy ¿Ves? Oh, oh, oh A ver, güey, por favor, acción No te pillo mucho Ay, güey Por favor, ya no me atacé, güey Por favor Después de media hora Vamos a poder disfrutar De nuestra primera partida Nomás yo no veo nada, güey, te lo juro Aquí, la neta No he quitado vegetación Me pusieron más árboles, te lo juro La KG está muy buena Ahorita, chau Igual estaría bien probarla Es que la verdad es el suelo, güey O sea Se me hace que esta está O sea Yo me la paso diciendo Que la Cooper La carabina Cooper Es como la La kilo del presente, güey Un arma Pues Muy fácil de usar, pues Muy, muy fácil de usar O sea El literal la kilo del presente Pero la KG está todavía más fácil de usar, güey Es demasiado fácil, güey Tiene menos retorcedo, yo creo Muchas gracias, Carlos Andrade Por esas 200 triotas, papacito Y Alain Vásquez Bienvenido a la familia, güey Gente, compa Están Dejándonos bienvenidos Falcompa Alain Primary objetivo Is to eliminate All enemies Attack Hay, ¿dóces Dóces Dóces Te 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 ¡Vamos! ¡Hemos encontrado un radar de radar enemigo en tu área! Adiós, mi amor Oh, chicos, con Luki algún día esa arma Ahorita apenas voy a ir por mis primeros partidos ¿Cuándo harás privadas? Tengo rato, güey Estaría bien depredido de un día ahí al... Al mes, güey Unas privadas abiertas para todos Estaría muy bien Te amo Yo no No te creas, yo también Denme mi arma Denme mi Loury Dale con Tokio, let's go, Víctor Al fin una partida que puedo jugar, hermano Al fin nivel 3, what? DPN, chas, por eso no he encontrado partida, güey Por eso se tarda tanto en encontrar partida conmigo porque uso el VPN, güey Nivel 2 Bandita dejando la reacción, güey, vamos a regalar... Hacer un sorteo de 500 baros, güey ¿Cuál, chas, la de Soki o la del Diego, güey? Vamos a hacer un sorteo de 500 baros, güey Si quieren entrar, nada más tienen que dejarla arriba, güey Vamos a hacer porque ayer ganaron nuestros favoritos del torneo, güey El papá de todo Soki, güey Soki A ver, vamos a ver, güey Oh, Soki? Soki? El papá de toda la comunidad, güey El Soki Ramírez, güey Más para allá Ahorita probamos la del Diego en el siguiente shot Soki 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 Y ese riflón Pégatela, cabrón Pégatela Pégatela Oh my God Oh my God, güey Venga, güey Yo sé que quieres Dame esa cabecita, papá Dame ese pick Le estoy pegando a la pinche pared, güey Oh, la bestia, güey, no te creas No te creas Soki, perdóname, ahorita compro tu libro Ahorita compro tu libro A ver, let's go for this kid Oye, algo bien, eh Algo muy bueno este, pedo A ver, el rato va a estar aquí arriba Ahorita Ok, nos curamos primero Enemí soldier nearby Pero no eres bueno, güey Solamente usas la NZ, güey, te lo juro, güey Te lo firmo, güey A ver Dame esa cabecita, mi amor Ahorita Mira, hermano Mira, hermano, cáchala Cáchala, bro Vengo de vuelta por ti Ah, que va a regresar por mí Güey, por favor, güey Me apetece una free kill Muchas gracias, güey, por venir a donar tu baja, güey Gracias por regalarme la baja, güey Qué humilde, eh Qué humilde viene, se me entrega, güey Y me va a venir otra vez, güey, a regalarme otra kill, güey Nah La humildad, eh Ni el saukis tan humilde, güey Gracias, Pedrito Gracias por esas 200, güey Fuera de mames Si le ganarías un 1v1 al del librito Pues... Lo ganaría el quien sea que sea mejor en 1v1, ¿sabes? No, quien sea mejor en Warzone, güey 1v1 es una cosa totalmente aparte de Warzone Hay gente que le ganará el 1v1, güey Le ganará 1v1 a Aidan y... En Warzone no son ni un 10% de lo que es Aidan, ¿sabes? Un juego es diferente, güey Pero, a ver, ojalá ahí regrese Si es que gana su hula acá Ven aquí, hermoso Tíralo, tíralo ¿Qué onda, mi amor? Ven, 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 ven Ven, chiquito Espérate, hay dos, güey Hay dos Está este cabrón Y el güey enfrente de la montaña No me robes mi baja, hermano ¡Ay, güey! No eres bueno, bro Tienes una necesidad tan nada madre, te lo juro Es todo Ah, este es otro, güey Este es otro, de hecho, mató al güey Me quitó mi venganza, güey Me quitó mi friquil, güey Me quitó mi friquil, güey Me quitó mi friquil, el cabrón No se lo va a perdonar, la verdad El vato De muy buena gana, güey De muy buena fe, güey Venía a regalarme otra friquil, güey Y este vato con su skin de la rose, güey Impidió, güey La buena fe de mi hermana, güey Pero le va a tocar apagarla, papá Le va a tocar apagarla No, mi amor Mira, ahí viene otro, güey ¿Será el mismo? Hay un morro ahí abajo Hay un morro ahí abajo A ver Ay, güey, ¿o arriba? Si da un buen Te hago la del choque, cabrón Si da un buen Creo que hay otro, ¿no? Está muy buena, güey Esta cosa, güey Pinche so cute, güey Está muy buena, güey O sea, es muy sólida, güey Asegura las bajas bien, cabrón Está muy cabrón que una arma Le gane el tiro a esta, güey Tiene demasiada cadencia, güey Qué asco, hermano No eres bueno, bro Tienes una NZ, güey Es todo Es todo, es todo, te lo juro ¿Qué? Güey, me dio tres balas, güey Cuando ni siquiera estoy ahí Nah, güey Estoy trippin', güey Estoy trippin', güey Nah, es una mamá desarma, güey Te lo juro, güey Te lo juro, te lo juro Estoy en otro pinche universo, güey Y me mata A ver, ¿cómo? Ve de vendetta, chaval Ve de vendetta, chaval No es su culpa, chat No es su culpa, güey Que la NZ sea demasiado buena, güey No, hombre, ese es mi desprecio Ok Agacho Agacho, baby El vato está ahí arriba, ¿ya vieron? A ver, haces eso, güey Haz eso si no en el Z, papá Hazlo, güey Por favor Ah, shit Ahora Ahí está la play, ¿sí? Le tiro esa mierda No se ven la ataca No se han disparado Baja Este es Phoenix 3 Montaje Si brinca el segundo lado No veo nada El enemigo está vivo, repita El enemigo está vivo Agarramos esa vaina y nos despreocupamos un poquito de momento de él, güey. Lo podemos ignorar. Vamos por esto, güey. Aunque si el top está libre, lo peleo. No, Soki, me mentiste. Esta arma sucks. No, hermano. Debí haberlo ignorado, güey, la verdad. Ah, sí, debí haberlo ignorado 100%. ¿Quién ganó el torneo? No, I'm Peace. ¿Se te nota desanimado? Es por la voz que la tengo cansada, Pai. Estoy enfermo. ¿Qué era peor, la NZ meta o la DMR? A mí la NZ se me hace de... O sea, ahorita ya la NZ no está tan horrible, güey. La NZ ahorita está un poquito más balanceada. Se me sigue siendo muy rota, pero medio balanceada, güey. Yo creo que la van a meter otro nerf 100%, pero yo la meta de la NZ, güey... Nah, yo sí la desprecio bien, cabrón. Siento que con la DMR de perdido, güey. Tenías que picarle en chinga, ¿sabes? Desde que el corto, güey. Ya eso... Pues ya te requiere un poquito de habilidad, de dedo rápido, güey. Pero... Este... Ah... ¿Cómo se llama? Pero sí, no, o sea... La NZ... Literal... O sea, puntas, disparas, free kill, güey. A cross de map, cerca, media, todo. O sea, la NZ es demasiado buena, güey. Entendí esa referencia. Ganaría el mejor en 1v1, pero no en Warzone. Porque en Warzone te la pela... No, Ivano. O sea, de volada. ¿Qué es el pinche interpretando, güey? No, o sea... Yo lo que digo, güey... O sea, yo la verdad no sé quién ganaría un 1v1 en multi, güey. O... O quién sea si es mejor en Warzone, güey. O sea, me vale verga compararme con los demás, Ivano. Pero... Si es verdad... Que 1v1 es una cosa totalmente... Este... Independiente a Warzone, güey. Es porque, tío, o sea... Hay muchos güeyes que le ganan 1v1 a Aiden, güey. Porque, pues, se la pasan jugando 1v1. Porque... Pues son buenos en eso. Güey, porque ahí se la viven, güey. Es lo que practican. Pero, pues, Warzone es otra cosa. O sea, no... O sea, los 1v1 no definen quién es mejor jugador. Más que quién es mejor en 1v1. Pero sí, no. La meta de la NZ, güey. Un poco asco. AC44 y la M13. Me dan ganas, güey. Tío, que... La de esta chida. La de esta del Saki, güey. Pero me dan ganas también de probar la mía. No sé. La mía es esta, güey. ¿Qué? Ah, chat, gracias por las 3... Vamos por esas 3 interacciones que nos faltan para llegar a las 3.000, por favor. Tu micrófono es un... Es un Yeti Nano. Este... Y es el mismo micrófono que he tenido siempre. Pero ahora me lo pegué más porque no puedo hablar tan fuerte, güey. Pero es el mismo micrófono. Igual ahorita suena un poco mejor porque lo tengo más cerca. Así funciona. Pero... Este... Es el mismo micrófono que tengo desde hace como un año y medio, güey. Voy a comprarme otro. Y el otro micrófono que voy a comprar. Es... Ese sí lo tengo que tener, pues ya... Súper pegado a la boca. Como a esto, más o menos. Y ya con ese... Voy a... Pues ya me voy a quedar con el brazo aquí cerquita, ¿sabes? ¿Vas a la clase de la M13? Ponle el signo de inversión en M13. Signo de inversión M13. Te va a salir la clase, güey. Nada más la mira... Ponle la mira... La que tú quieras, güey. La 3X es la más común. A la que más le gusta a la gente, claro. Vamos a hablar así, esta, güey. La mía. La de eso sí me gustó, güey. Pero quiero probar esta, güey. La de eso sí me gustó, güey. Demasiada cadencia. ¿Qué tal? ¿Tres líneas? Pues de los mejores snipers de ahorita, güey. La verdad, no me pagan un chingo. Pero tiene una sensación... Rarita, güey. Te tiene que gustar. Es bueno estadísticamente... Pero es rara, güey. No, no, no. Me quiere piquer, güey. What the fuck? Es una pestaña. Ya leíste la esquina del ganador La esquina del ganador ¿Qué onda bro? Ya ni saludas Anda leyendo un verbo el chat Saludito, es muy bueno Tres partes cabrón Esto es un super bot ¿Qué hacen güey? Uh, bunkercito Es un fusil Era un rifle de asalto Se llama AS44 O no sé güey, me han ganado de usar el de Soki otra vez, no sé si usa el mío Dicen chale, vamos a tratar de la oportunidad del de Soki y la no está buena Este, en mi Classic del AS44 traigo el ZRG que tengo un rato sin usar el Sniper y en la del Soki tengo el Gorenko, güey, el Sniper ahí con mira de corto alcance No, güey, la marca está muy buena, güey El tuyo, el tuyo Estaba buenísima, estaba bueno, güey, la verdad Muy bueno Chabas, recuerden que vamos a hacer un sorteo a la primera win, güey, de 500 battles No mames, loco No, me voy a dedicar al fornito de este grupo Me voy a dedicar al fornito después de sus beams Nomás dejando la reaccioncita, papá, si quieres participar Pero con pal tan gente, vamos con esas 300 compartidas con pal tan gente Gracias a todos los que están compartiendo, güey Gracias, locos Siento muy bonito, güey Oh, shit, bro Compa, esta gente, madre mía La marco, güey, la neta siempre le he hecho el feo, pero qué buena es, güey La mía entonces o la de Soki Dirían por ahí, no eres bueno, el lame está roto Es que la neta, güey, si un vato está estando a la NZ como que me cae mal, ¿sabes? Pero realmente eso, o sea, no es culpa del vato, güey No es culpa del güey que la usa, güey Yo la uso Me cae como mal a mí mismo, sí La tuya La tuya La Soki Uy, ya Soki, Soki Uy, ya Soki, Soki Verga, este Está parejillo, eh Verga, yo creo que el Soki El Soki ya nos remontó, eh Esa la gente diciendo que madre mía, pero A la neta no sé, güey Va a tirar, va a tirar un volado el chile, güey Ahí va, a la verga Si cae cara Si cae cara Soki Si cae águila El oro, ¿ok? Vamo allá Hay yo cara Ah, 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 ah Hay gente cerca Soki, güey Soki master 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 Soki Muñoz No mames Un pinche cerdo Un Tlacuache A mamarla Ah, trae un agrado Yo le iba a tirar mierda porque trae un escudo Pero si traes un agrado Automáticamente te perdono, güey Está bien, bro No hay pedo Puedes traer un escudo, güey Y si me vas a dar un poco de asco, pero Ya si traes un agrado Ya, o sea, te Te abstengo, güey Te exento tus pecados, güey Uh, gracias Nah, es que esta cosa mata instantáneamente, güey Instantáneamente, güey, mata Una locura, güey Lo que pega esta arma Ah, mira Es neta, güey Eres un pinche marrano, güey Eres un pinche marranote, güey Güey Nos podemos ir tal vez a conseguirle el búnker ¿Qué entrada hay aquí? Fields Come on Un pinche cochiloco ese, güey Nice Uh, baby Uh, baba Uh, baba O sea, si una versión hace 44 si quiere en la clase La mía, güey Ahora ahorita la del Soki La, la La pongo también Uh Soki, déjame escapar a España contigo Uh, nah Los bunkers son la mamada, güey Ah, qué rico, güey Qué ricos bunkers, güey Ah, qué ricos bunkers ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú bien? ¡Enemí! ¡Enemí! ¡Adiós! ¡Bow! ¡Bow! ¡Adiós! Hay un bounty también que dejar ¿Pero para dónde se mueve esta arma, güey? ¿Ya fue todo? Miren, güey. ¿Para dónde se mueve esta madre? Bueno, hay un güey arriba de mí. Pero bueno, ya chicas madre. Miren, se mueve bien cabrón hacia un lado esta arma, güey. Hacia arriba a la izquierda, güey. Me lo intento controlar. Ahí está. Pero empieza... Esta arma empieza como que con una patada muy fuerte, güey. O sea, por patada me refiero a que el retroceso del principio es mucho más intenso que el normal, ¿sabes? A eso me refiero con patada. Es una patada muy cabrón, güey. Y luego ya como que se alivian un poquito y ya retroceden más fácil de controlar. Pero al principio tiene una patada muy cabrona. ¿Acaso este dato cuál es? Uh, baby. Qué bueno está, baby. Vamos a acercarnos a zonets a partida de logrado. Si lo tiro aquí y ya en la siguiente zona no me ve... No me va... No lo va a tener... No lo va a tener dentro. Vamos a acercarnos a zoneta. Derecha, ¿what? ¿Qué dije? Mamá, es que malo soy. ¿Qué pinche traccionero? Te dejé feria, animal. Bro. Tranquilo. Tranquilo, botcito. Tranquilo. Ah, mi amor. Me largo, güey. Yo solamente quería ser buen amigo, güey. Yo solo quería ayudar. Ven, ven, pinche bot. Güey. Toma, güey. Toma. Toma el dinero. Toma el dinero. Ya, oye, oye. Éramos amigos, cabrón. Éramos. Ya nunca más. Pinche botcito. Pinche botcito. Malagradecido. Casi me matan, güey. Por ser buena persona. A chingar a su mauser. Pinche botcito mamón, güey. Yo solo quería ayudar, güey. Yo solo quería ayudar. Pícate el fundillo, botcito. Pícate. Güey, lo increíble es que el vato no captaba, güey. No captaba mi señal de paz. ¿Qué hice mal, chad? ¿Por qué no quería ser mi amigo, güey? ¿Qué hice mal, güey? ¿Qué hice mal, chad? Ah, me siento... Güey, me mames este sniper. Me da mucha satisfacción usarlo, güey. ¿Qué es lo que yo hice mal, güey? A volar, Bobby. Hago esto solo. Gracias, güey, por captar la pinche referencia, güey. Grande, güey. A volar, güey. A volar, Bobby. A la cabecita. Vamos, vamos. ¿Sí? Uh. Rico, güey. A volar, Bobby. Vamos por las 4,000 reacciones, locos. No se me duermen, güey. Están los 500 barros después de esta, güey. Dejando a la reaccioncita y el notifies. No se me duermen, no se me duermen, güey. No se me duermen, güey. Oh. Tato, creo que ahora atienda igual que yo, ¿eh? Uh. Nah, no me sale. Vamos por un bounty, güey. Ya seamos de bounty, güey. Ya es wing, la neta. Compartir el directo es lo más espantaviejas. cantar viejas pero lo puedes compartir en un grupo no tienes que compartir de buen tu perfil el sniper es el gorenko güey gorenko sniper para la marca o no pay lo que haciendo nunca luce nunca lo usó y pero la quiero empezar a usar el sol se me hace muy chida la verde usa la fin de modern warfare jala bien saludos como la traes es porque la neta no es esa arma cobarde ven aquí cobarde ven aquí pues en esta si prueban la de les advierto se va a mover güey como mamá soltera güey a mal luchona güey pero pero güey si logran encontrar esos rangos correcto va a ser una barbaridad compartí como en 30 grupos a leer con falta gente gracias a mí te has tapado con connor dos no sé quién sea fernando la verdad a poco si se mueve así de rico te lo juro se mueve así de bien o sea mamá soltera güey se mueve mucho güey porque pues o sea pues tiene que ir a buscarse la vida güey a su hijo también o sea por eso se mueve a su hijo también o sea por eso se mueve por eso digo que se mueve no va relacionado a otras cosas puercos no es que es una persona muy luchona güey muy 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 trabajadora que onda mi amor na na no mame no mo 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 no mame UAV is out of fuel returning for resupply uuuhuhuuuhuhuuu uuuhuhuhu uuuhuhuhu de donde pinche puerco de donde que rico mi amor vamos por las 5.000 reacciones locos 5.000 reacciones me aparece justo a la pega perro la pega perruqui ahora que ya regresamos a la choza bueno más que timing donde este sniper no es apto para gente con miopía vamos de aquí ya estamos muy en el open vamos de pasadita por esta wey zona 5 chavales se viene la winnie wey zona cenca no tengo ni idea de como hice eso wey la verdad ponmelo mil veces le voy a dar una vez esa una vez fue esta eso se merece un like quiero una 5.000 papas exclusivos alguien clipe en eso por favor no ves eso de pasos en otro lado wey you know that no lo ves en otro lado cielos recon es on the way quiero ver ese spam de reacciones y notificaciones papá ese spam de reacciones y notificaciones que comienza el degenera en el chat wey quiero ver esos stickers de dejando la reaccion wey la gente dejando la reaccion en el notificaciones que comienza el degenera en el chat wey quiero ver esos stickers de dejando la reaccion wey la gente dejando la reaccion en el notificaciones después de esta partida se han de 500 baros wey tiene suerte que haya siete árboles entre tu y yo hermano siete árboles no 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 Vamos a mantener la altura aquí, güey Llegando las natachas Vamos a agarrar la altura Vamos ¿Está bien? ¡Lari! ¡Lari! ¡Riri! ¡Deja de la reacción, papá! ¡Vamos! ¡Vengo, baby! ¡Llegó, baby! ¡Llegó, mi amor! ¡Llegó! ¡Hmmm! Tiene un cáncer reload esta madre, aparte, vamos a moernos. I need a recon at this location. UAB, beginning flyover. UAB is out of fuel, returning for reach flight. Hey! Otra vez una M13. We are still standing. Next time, the win is ours. We will come back stronger next time. Wey, como wey, como una M13 va a matar tan rápido, wey. Como, wey. Como, como, como va a matar tan rápido. Me la voy a poner. Me la voy a poner, chaval. Me voy a dejar la S del Zoki, wey, y me voy a poner esa. Wey. No, 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 no. Pero creo que muchas de las veces que me matan así de que, wey, que, wey, como, wey. Es una M13. Y luego me la pongo, y si se me hace buena, pero como que no sé, wey, no llego a hacer la mamá con ella, wey. Pero bueno, vamos a intentarlo una vez más, wey. Hace de chida y como que manchada, wey. Manchadita. A ver, vamos a poner unos mono. Maxman. Comando. 50. Mi amor. Yes, sir. Y la mira por 3, wey. A ver, hermano, a ver si se me quita lo manco. ¿Qué dicen? Esta, esta retícula, la que saca la cruz o la original, wey. Fíjate que esta madre, wey, la, 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 la cruz, yo hasta apenas poquito la desbloqueé, wey. Cuando, pues no mames, des de verdad. Todos la traían, wey. Y siempre yo sentía de que en verdad cuando la agarraba al suelo o algún compa me la prestaba, wey. Que esta madre tenía más aim assist, wey. Este, y... Y... Y se sentía bien perra. Y luego yo la desbloqueé y como que no sentía eso, wey. La original, wey. O sea, con esta chida, pero... Siento que te quita mucha visión, wey. ¿Qué tal la desvelada? No, hombre, que daja. Como si nada, papá. Fresco como lechuga. Merecías muy buena kill. Andrés, gracias por las 400, hermanote. Qué snipazo acabamos de pegar, wey. Uriel Martínez, gracias por las 75. Vamos arriba, oro. Saludos. Qué gusto mirarte, papi. Josué. Te mando un abrazo, carnal. Qué chingón que andas acá disfrutando del directo, wey. Muchas gracias, papi. Saluditos para el compa Armando. Y feliz casi cumpleaños, wey. Leison Peña, la original. Sí, wey. Sí, sí, sí. Va. Va, va, va. No he probado esta, wey. Una mira por tres, eh. Me dan ganas. Igual y hago la travesura rápida, wey. A ver, si alcancé. No, mami, si alcancé el picking court. Se acabaste de leer torneo. Ah, no. Me quedé... Me faltó una partida, creo. Usa este tiempo para entrenar un poco. Voy a estar desplazando pronto. No, no está tan mala esta, padre. Pensé que si va a abrir, feo. Me gustó más que la normal, yo creo, ¿eh? Ah, le voy a poner 60 balas, güey. No. Nice. Ya se acaba de abrir, estoy diciendo que la AS-44 es meta, al huevo. Ni modo que ñaña. La mira el punto azul o rojo si no la tienes y nada, no la tengo, güey. Soy red flag, güey, por no tenerlo. Soy red flag por jugar a este juego todo el perro, güey, y no tener la mira azul, güey. Vamos, papá, dos por las 5,000 reacciones, güey. Héctor, con tres, gracias por la sub, bienvenido seas hermoso a la grisa, papá. Quiero ver los bienvenidos para el compa Héctor, güey, que tiene una fotita así de recién graduado, güey. Ricardo Valencia, gracias por las 3, 5, papasillo. Y Uriel Aviles, gracias por estar acá, güey. Los 500 serás si ganabas, sí, pero ya al chile ya los quiero dar, güey. Independientemente si gano o pierdo esta partida, güey. Después voy a hacer sorteo a los 500, güey. Porque luego se me olvida, güey. Ya no los doy, güey, así, ¿sabes? Ya, me acuerdo. A quitarme el pendiente encima, güey. ¿Activa el modo tóxico o jalo, güey? Para que haga estos ratillos. Hola, mamá, estoy en el stream de la mierda. Así que no estás, papá. Gracias, mi Ale. Es el buen Iván Flores, güey. ¿Algo bien o qué? ¿Cómo va su día, chat? ¿Bien o...? La semana va buena, güey. Está en el stream todo el perro ya todos los días, güey. De la semana. Del mes. Ha estado bueno el grind. Venga, locos, vamos a sacar a esta pintura. Fue la M12 más uno, papá. Gracias por las primeras estrellas, loco. ¿Se puede subir de aquí a acá? Pero no lo recomiendo, güey. ¿Vamos? Uy, güey. Está bien, buen tirazo. ¿Cómo casi me mata, güey? No tengo sentido, bro. Siento que... Ahí me va a estar campeando estrellas, güey. Me zurra la posición de estrellas, güey. ¿Cuáles son? Uno. Debería ser bien. La clase de la M13 era... ¿Esta última? Ok. A ver, let's go. Tengo dos rifles de asalto, güey. Con un chingo de cadencia. Me voy a mamar balas, güey. Voy a necesitar una caja de munición en cada gunfue, güey. Ok, se arrebe. Hasta rato había que comentar si no te saludé. O me da estrellas y se me fueron, ¿verdad? Tengo esa espinita. Creo que sí. Sí, sí, perdóname. ¿Qué pedo? Mamá, me quedé atrapado en la Matrix. Ni tu contratito que nos dé buen billete, güey. Ah, pero también tengo... Tengo llave de búnker, ¿eh? Uy. Uy. Vamos al búnker mejor. Chingos de feria. Chingos de feria. De volada, güey. Una mentadita de madre para esto. Chingos de feria. Chingos de feria. Vámonos. Hields. Hields. Ah, sí. La secundaria que traigo es la AC-44 del Soki, güey. Y jala muy bien. Y le gana un tiro hasta a sus hilos, güey. Tiene mucha cadencia. Se mueve acá... Flow criminal, güey, pero... Mata demasiado rápido. ¿Cuánto es? 500 pesos en dólares. 25 dólares. Nice. Un poco ripped, güey. Ya tengo... Ya. Rapidito, rapidito. Ah, mañía. ¿Se acuerdan cuando había bots aquí, no sé, bunkers? Que te disparaban. Oh, me caían mal. Los extraño un poco, la verdad. Nada. Creo que ya quedó. El neta, los bunkers, güey, son demasiado buenos. Como para no venir a lutearlos, la verdad, güey. Demasiado buenos, güey. Ya. Ya fue, ya fue, ya fue. Unos cinco pesos, güey. No se nos vayan a olvidar. Todo aporta, todo suma. Güey, ahora sí, güey. Alcacena. Güey, ahora sí a comprarnos, güey. Un chingo de mamadas. Un chingo de mamadas. Cancel that. Me acrola. Así es que la M3 es la mejor arma del juego de Modern Warfare, güey. De todos los rifles, todos los snipers, todos los fusiles, todo lo que hay de armas de Modern Warfare. La arma que más puede competir con la meta de Modern Warfare es la M3, 100%. Change my mind. O se me va alguna, güey. Mejor que la grabo. Yo creo que sí. Kilo sí. Kark sí. MP5 sí. Chancy la M3. Chancy la MP7, perdón. No tengo, ¿y hay más que estar, hermano? Puedo. No me gusta esa distancia con esta cosa. No me gusta. Nice. Ay, güey. Ven, hermoso, ven. Ven, papá. Ven, ven, ven aquí. ¿Dónde quieres? Espérame un poquito. Espérame un poquito. Espérame un poquito. Ya, ya, ya. Espérame. Así es, así es, güey. Así es, güey. Good boy. Va bien un güey por atrás, güey, te lo juro. Todavía hace rato en el GB. No dudes que el vato no quiera venir a cerrarme, güey. ¿Dónde estás, chiquito? ¿Dónde estás, mi amor? Gracioso, ¿eh? Pero no es gracioso de risa, güey. ¿Ya? Te dije. Encajado, güey. Nada más que la retícula normal sí es mejor. Me acaban de dar una asistencia y lo acaban de matar. ¿Dónde? Mira, lo acaban de matar. ¿Ya lo vi? Nada, sí. 100% necesito... quitarle esta retícula de mierda. Y también, ahorita recuerdenme en el M13, güey. Ponerme el... el Combat Scout. Ah, tú le sientes que me va a ayudar. Mira, por ejemplo. A este dato le gané la Bumpe de cerca, güey. Muy bien. Y el otro tenía una Marco, güey. No estuvo tan cerca de matarme. O sea, me dejó casi con toda la vida. Nada más me quitó placas. Esta hace 44 bits. It's difficult. Ponle la mira a Cronen con la retícula de la cruz. Cronen. La Cronen es la que tiene como un zoom de tres y medio, ¿no? Más o menos. Pero a ese no se le puede poner la mira a la cruz o sí. Estás flipping, eh. Si se puede, jalo a ponérsela. Pero si no, no se puede. Mejor para acá, mejor para acá. Más gente. Lo único que no me encanta la C44 es que... No le puedes poner ventajas para que corras muy rápido con ella. No corres lento, pero... Compramos un zoom sin si corres lento. El UAV está fuera de combustible. Retirando para resupply. Vamos a volar, ¿no? ¿Dónde está el Nemo? Ven, chiquitón. ¡Tengo que recone en este lugar! ¡Wow! ¿En qué momento, no? ¿Y con Serpentine, güey? Es que si las pegas con la M13, güey... No, no mames, güey. Alguien con... Te crees ratón con la M13, güey. Créeme, güey. Nada, da miedo, güey. Yo porque soy un manquillo con control, güey. Pero un pinche posguro es usar de esto, güey. Olvídate. La RAM también de Modern Warfare está ahí, ¿eh? Ahora que lo pienso. Las armas que todavía compiten bien. Pero yo creo que la M13 está todavía un poquito mejor. Vale, que había gente aquí, güey. Están agarrando a Madraza ahí enfrente. Y vi para la banda. Un güey en el búnker, otro enfrente de mí. ¿Y güey adentro de la casa donde estoy o no? Vale, vale. Ya estoy un poco perdido. Creo que ahí un güey atrás de mí. 100% ahí un güey atrás de mí. Pero bueno, no hay que corretir hasta abajo. Y luego vamos para el güey del búnker, ¿ok? Where the fuck are you, bro? ¡Voy a la nueva zona de seguridad! ¡La gas está cerrada! ¡Ay, Dios! Mira, güey. Lo que te digo, ahí no le fallé en nada, güey. Lo desaparecí de la faz de la tierra, güey. El bato trae una NZ, mamón. De muy, muy lejos la NZ sí es mucho mejor. Pero de cerca, media, un poquito lejos. O sea, en el tiro muy parejo, güey. Neta, me siento mal por la gente que no usa otra cosa más que la meta, ¿eh? Hay un juego muy bonito, güey. Por ser descubierto, güey. Usando todas las armas. Bueno, no toda la vida, pinche Dragunum, ¿no? Pero... ¿Qué no, por a mí? Este dato me tiró un búnker desde el pinche... Un droncito desde el búnker, neta. Requestando o reconflicto. ¿Qué? UAB, comienza a la flyover. ¡F***, tú, chico de maldito! Bueno... Llevas ahí siete días, güey. Deberías de agradecerme, güey, que te... ...hice salir del búnker, güey. Siete días allá adentro, hermano. UAB está de combustible. Saludos, compadre. Para ti, échale ganas a la Winnie. Eh, ¿no la has sacado hoy, güey? Ahorita va a salir, papá. Vas a ver, güey. Me estaba esperando a que llegaras tú, güey. Gracias, Mio-Bio. Me siento un poco tortuga con estas armas, eso sí. Me siento un poco tortuga con esto, güey. No se puede faltar. No se puede faltar. No se puede faltar. No se puede faltar. ¿Qué pasa? de kinder dónde está este morro no se desconecta el micro hola 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 al pinche kinder mi dieguito fi fi que no haya nadie aquí, me parece un poco increíble un poco increíble no creo que no haya nadie aquí hay alguien cien por ciento hay gente hay gente hay gente hay gente no 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 me ve la garganta bro tienes una ganas de quitar las balas güey no te dejan ver ni madre no sé, es parte del flow pero si las trazadoras están medio mmmm no sé wey distractorias ¿Cómo se dice? ¿Distrayen? ¿Distractorias? ¿Cómo se dice? Vamos a primar por el wey de la tienda, I guess. ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Cuánto dura el pinche jammer, wey? A ver si me quedo y tiro el GB. Ah, no, el jammer está aquí. Ya, ya. Nos queda el morrillo que estaba holdeando. Sí, arriba. Pues ni sabía que tenía esta skin de trazadores del M13. Por ejemplo, ahí siento que no pueden verlo bien, wey. Y... Lo puede haber tal vez matado, sí. Lo puede haber saqueado mejor. No me lleves, no me lleves, no me lleves, no me lleves. Pinche juego. Ya, mi, a qué rico. Hachetazo en el menos meme. Si yo, leo, mi amor. vamos a juntar las llaves de una vez, como gaviota hermano a volar vamos a agarrar subiendo mi amor, por favor esta mas perdido que yo, pero bro esta mas perdido que yo en el pinche super wey a los 12 años de eeuu todo perdido wey mis papas asustados bro buscándome ese ya estuvo sad me acuerdo wey, estamos en el super wey allá de eeuu, la primera vez que fui wey, y la única estamos en el super me perdido wey, y nomas me encontraron me hicieron y nomas me enviaron al baño a darme unas maligadas wey vamos wey que hice show wey, que hice show pero esta muy cabrón pelear cualquiera de estas sin meterse en pedos wey pero eso que esta, oh my god wey no cabrón, pensé que no tenia angulo wey no te morsés te odiaría a ver por el resto de mi vida omg mi amor ahi wey Yo sabía que había escuchado algo Es que bueno que no siga corriendo ¿Pinche soki? Está bien guardada las armillas Ah, tú otra vez Tú otra vez mi archienemigo Vas a meter mi amor Ah, por la orillita ahora sí mi amor ¿Cómo ves? No veo ni madre con esta retícula Tiene una negación de metales M12 más 1 Deli Y esto ahorita la del socrita la pongo También los comandos Ayer murió aquí abajo ¿Quieres ir ya o no? ¿Qué hizo? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya lo vi 1, 2, 3 Returning for resupply Gas is moving in Use safe zone highlighted 120 reacciones papá Si llaman a las 5 Y serán los 500 Después de estar independientemente si la ganen Lo pierdo Así que Exploten el botoncito papá El botoncito azul Pero compaltan Compaltan Tengo la altura suprema Tengo un poquito descontrolado el bizcochillo Nadie cerca El más cerca que tengo Es el que está a la izquierda Pero es que no me gusta este nivel Pero es lo único que está en zona Aquí me pueden flankear bien Por cualquier lado Ya me están viendo Oh my god Mierda Wey High alert Me salvó la vida Me salvó la vida O sea Me voy a agarrar a este lado Ay wey me asusto No se me dice Nice Tobey Tobey Nah wey Kobe viéndome desde el cielo No estoy decepcionado Tobey A chinga A míralo Qué buena rotación Qué buena rotación del vato La verdad No se me hagan Ni tan buena wey No tienes que venir a mí Párale mi amor GG Wey GG Let's go papá Let's go papá Ay wey Que es lo que lo salvó Es que ahí al final de la partida Wey Agarré high alert Que es la ventaja que Te marca Hacia los costados Wey Este Si Alguien te está viendo Y yo me enteré De que el wey del sniper Que maté acá ahí al final Estaba a la derecha Me estaba viendo Porque Me salió el high alert Si no probablemente Me hubiera extraído Ese ángulo Y me hubiera snipeado Y el papá Está muy caliente La PC Está en 86 grados Pero con pal Tangente Vamos por las 6 mil Reacciones Lo que ha dejado La rey rey Vamos a ver el sorteito Chato Algo vientos Aunque sea por unas Hodes para la garganta Tengo unas aquí Muchas gracias Por las 50 Wey Ahorita va Al rato voy a ir Por Por más Por más suministros Ahora vamos a Hacer el sorteito En un segundo país Y déjenme Les pongo acá Algo bien Videitos Videitos Pero estudio Ya supite El duco Bebé El duco You know Ahora pues Vamos al sorteo Alterados Alterados Van herramientas En vivo Live producer Live producer Contra el chat Contra el chat Confirm Emergente Emergente Nice Ahí va Suerte a todos Suerte a todos Poniendo tréboles Poniendo tréboles De la suerte Poniendo los tréboles De la suerte 500 baros Fijamos 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 En 3 2 1 Perro papá 500 pesos para Then the winner Is Checo Pérez No No sé No agarro a nadie Nadie ganó Me los quedo yo Otra vez Otra vez Otra vez Se va 3 2 1 Le picamos Varios veces Taca 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 ¿Quién fijamos? ¿A quién fijamos? El winner Es Gonzalito Corriente Un año Desayudar Nah Aplausos Papá Merecido Para el Gonzalo Hay algún Moderador Que me ayude A mandar El perfil De Gonzalo Al grupo Por favor Algún Moderador Aquí presente Tare de huevos Qué chingón Que te lo ganaste Tu papá Qué chingón Un año No te de seguidor Ya tocaba Si eres persistente Te toca Quiero ver el snipe Pasa que me ha pegado Una pasada Qué locurón Fue como aquí Aquí fue Zona 5 Chavales Se viene la winnie Zona 100 Nah Hasta se vio Bien aimbot Porque luego Movi la mira Si lo subo A cualquier lado Me van a caer El palo Te lo juro Se vio demasiado Raro El tiro Porque justo después Hasta hice un click Hacia la nada FVI Open up Allá la policía La policía municipal A mi casa Oh ¿Qué es esto? Ahí mi amor Yo jalo Algo bien La pillamos Es heroica El otro no me encanta Pero esta está muy Perra Nomás espero Y no sea una De esas skins Que si le pones Un accesorio Diferente Ya Es una mierda Es lo único Que espero No es así No mames Mi Hugo Gracias por las 10 Bendiciones Lo cacho De cada Los bienvenidos Hugo Rifado hermano No las había visto Beso papá Beso En el pinche Ojo del pollo Gracias mi Hugo Que grande Quiero los bienvenidos Papá No veo ninguno Y hay 10 Bendiciones Para el pantano Grande mi Hugo Muchas gracias papá De corazón Que grande Que grande A ver chat Creo que es una Creo que es una KG Está bueno ¿Qué pasa El oro Que usaste ahorita? Ahí te va Este Esta es la AC44 That's the one Y ahorita Te paso la M13 Toma el screenshot Toma el screenshot Toma el screenshot ¿Sí? Sí Y luego la M13 Voy a tratar Enseñor también Mami Say ¿Quién morir? ¿Quién ¿Quién F*** ¿Quién Te quieren En la avenida En 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 oigan sabían que el bug de los camuflajes ya en que lo quitaron ya está de vuelta ya está de vuelta el mundo pero diferente no lo he probado pero sé que ya está un nuevo método me tomo un poquito de jarabe chato que ya siento la garganta medio podida la garganta Ahí voy, chau, me prendo en la cámara. ¿Hace mucho calor o qué? Déjenme mover el ventilador, güey. ¿A que no se puede? No, 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 no. Ya me veo, ¿no? Ya. Que salimos macarados. Es mío, mi amor. Tú y yo nacimos para estar juntos. dame de tu amor dame de tu vida y de tu tiempo solo quédate un momento wey sea así wey que así lucho por esa baja wey lo que luchar es por tu corazón mi amor solo quédate un momento gas es inbound hasta que nos esperamos en el tiempo hay motivos para decirnos adiós tan pronto sigo vivo de quien cerró la chan créemelo mi amor no soy tan tonto si quisieras esta noche ir a bailar con cha 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 de quien esta rola wey pero que alto joyon eh de rolita wey de juan gabriel simón ah lo ganó el dis y el mati julio josian log y tiene una rola también conocida o nada más esa de cartel de nata wey para decirnos adiós tan pronto sigo vivo créemelo mi amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha 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 como se hace el bug de los camuflajes ahora está más difícil wey tienes que tener un teclado tienes que tener un combo que te está invitando y pues ya tener camuflaje no nada más pues para poderlo pasar pero si esto está más complejo wey todavía no lo hago wey entonces no me sé los pasos correctos al 100 pero búsquelo en internet wey cualquier lado de volada lo vas a encontrar wey nada más asegúrate que el glitch de los camuflajes que estás viendo o que estás aprendiendo a hacer sea el nuevo wey porque antes ya existía uno que era bastante fácil pero ese lo parcharon ya lo arreglaron pues el glitch y ahora salió otro wey pero te está más difícil no se ve nada con esas trazadoras pero cambia de color mi arma bro me siento en el halo mi amor mi amor no se ve así mi amor tranquila uy que para el cura esa mamada aquí viejo vamos a ir baby oh baby no me respetas como eso pinche sniper gigante no más o menos así más o menos así le desmide wey a los del pantano wey quién sabe qué pedo salieron con el don we no me dejan hacerme colab hay algunas personas como que les falla wey pero yo no sé si realmente les falla o o simplemente no le andan picando donde es wey que te sale más o menos para poderte ayudar ese se parece al de halo si wey me acuerdo cuando salió oh shit vamos baby bueno fuera ojete así wey así nos mía los del pantano pero es que son otras proporciones chat era secreto chingado ya no ahora nos van a buscar por interesados todos no porque saben que tenemos acá el un riflon a ver si se ve más grande o no que pedo nada nomás me sigue está enorme esta madre cántame una del drake pie ahí te va la de fair trade la mañana yo feeling young brother treatment like the oh yeah ya está no sé qué más dice no es sí y ni 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 ya que es wey don't seem no se calma y lo en amtú apart en the dirt that it's true oh my name turn to soul en la group party y lo hace como milo con chiquillos que brad en el ralín esa rala de mis favoritas de la igorita la de fair trade pues que hay algunos artistas que hablan en inglés y la neta no sé qué dicen muchas de las partes como que lo dicen acá con tanto flow que ya ni se les entiende que dicen tus papás sobre lo que te dedicas yo le dije que quería ser streamer y que pasaría horas jugando y me dijeron que son mamadas y que me ponga a trabajar jajaja pues si tienes que trabajar o si tienes que trabajar o estudiar o estar estudiando pues haz las dos y en tus tiempos libres se streamea o sea al final del día es tu tiempo libre lo puedes tomar como un hobby al principio y si ves las cosas van bien que ojalá hice así pues ya puedes ir pensando en dejar las otras cosas que son vitales pero pues primero empieza como un hobby y al final del día ni tus papás ni nadie puede decirte en qué deberías gastar tu tiempo libre sabes tus hobbies son tuyos y pues igual yo no lo entienden mis jefes tampoco lo entendían mucho pero pues simplemente lo hacía porque me gusta y era mi hobby y listo hasta si les molestaba que fuera mi hobby que gastara tanto tiempo en esto pero pues al final del día las cosas se dieron y y pues ya lo toman en serio pero o sea tío no tienes que ser un streamer exitoso por así decirlo para que los papás respeten que que esto es tu hobby sabes pero pues sí o sea no no dejes de trabajar o no dejes los estudios por algo que pues es un volado sabes la nicita todavía no la tengo jose en los comandos que edad tienes tengo 21 y empecé a hacer streams a los 19 marcando el destino la UAB está sin combustible vuelve a resubrir guau me mató de una manera increíble pruébala la nikita nunca me he hecho una crack con ella jalo ponermelo ahorita es del 2001 no del 2000 una win para celebrar mi cumple 40 arre pues carlitos déjamela saco pa si te vuelves de solos dale jajalas dale jálate macu de una win vamos a darle en el corduay dale guiñapa te veo en tecito a mí dicen que la nikita es mejor time to kill de los fusiles neto no creo es buena pero tan buena uy wey que timing hermano na otro nivel otro nivel venga 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 justo me volte wey vamos a ponerle la nikita un comeback stronger que pasa gente aquí macu que pasa chiquito bien 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 vamos a sacar me sale nada más para mandarte final pues invítame tú que va que va que va a usar la nikita nico la nikita la nikita nikita nicole pero no sé no sé si la tenga no la tengo al 100 pero más o menos hay algo me forma una clase te lo paso si gustas la tienes pool si deja ver si deja ver que puedo hacer y si siento que me falta algo importante te pido la clase usted me dice señor aim downside porque esta mamada no tiene nada de control que le quita control este break control bullet velocity damage range es lo mismo no lo mismo handstop algo que me dé más control es que no entiendo por qué no tiene control esta arma voy 50 magazine como que son unas buenas length polymer creo que estoy bien eh praise para corto para larga está bien algo que le debería poner chat a la nikita que no sepa entre estos dos de huevos es este sprint to fire moon speed está bien lenta para moverse la segunda es la buena la segunda que culata que cañón le pusiste el segundo si quieres hazte la no se que culata le pondrías tu a ver a la este si cierto no tiene nada de control we si esta raro we le pondría que la segunda no la primera yo creo no primera segunda o la cuarta le voy a poner la la segunda yo una vez o sea yo una vez vi un video del sock usando la y la neta si se ve bien de lejos no se porque me dicen que no ni quita trasera culata pero me da puro movement no esa no me sirve lejos alcance a ver leeson déjamela déjamela veo bueno sé que tengo la espalda y me salió una espinilla o algo me muevo me duele un ver veo lo que estoy intentando evitar que raro apuntas que me me olvidé el sock güey sock ni quita ¡Suscríbete al canal! 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 A la derecha, a la derecha Que caer un wey en las dos carpas por allá Yo vi un video del Soki usando esta maíz La neta si pegaba bien wey no se que me pasa Simplemente no soy Soki o que Era lane bot del mouse secure No se donde esta el morro pero que hay aqui No se donde esta el morro pero que hay aqui No se donde esta el morro pero que hay aqui Que es un mey Y debo hay alguien aqui wey Que caer un wey Un breve me vi Traigo el caja de placa se viejo cualquier anomalia Dale yo de balas Wey yo vi un vaso caer Quiere decir que por los de atras o golear estos de en frente No por los de atras Los morroes de la risquera Pero nada no mames osea no No pegan a esto wey Un morrillo sin que hacer No 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 estoy mal portado El golpe Es un balón macu pero tenemos que ocupar Los dos de aqui eh Estoy un poquito atras A ver que tengo freaky No a ver hermano soy la peor escoria wey Con la niquita wey Ya no Ay perro que loco esta Abajo ah Se ve Se me mueve bien feo wey A ver A ver tengo un wey aqui A ver te ve te ve A ver derecha Oh mató Ahí mató muy bien Me imagino que de mediana debe estar bastante Si es muy de mediana yo creo Yo creo que lo de Claro ni siquiera ahí es Hacemos modo horrible wey Y es que de lejos no sirve Cuanta razón hermano La podrías usar un maybe para un support ¿Para de sniper? Seee De hecho hay una niquita morada wey El suelo que esta muy buena wey Así como dices literal Con slate y asi Cuérdate un uv y jálate para aca Camion aca Que esta haciendo wey Te bajo? Te bajo? A ver a ver Que descaigo antes a Ya a ver A ver me tambien mató muy bien wey Oh shit Ese dato es el peor teammate del mundo wey Cuando lo... Cuando me dio el cargador Osea cuando me dio el deathcam me dijo Te marqué a los dos Te marqué a los dos Te marqué a los dos Pero el otro wey esta muerto wey Para que no esta marcando wey El teammate mas inservible de la historia wey Te los marqué a los dos no 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 Si 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 Nada No 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 se vieron ¿Están arriba? Uno esta full top y el otro esta... Eh... Un otro dime Baaaam Deeeeam Baaaam Ya habia visto a un wey en El ultimo peco no en un full top No 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 Ya fue hedon Donde se mueve esta mamada? Alla en donde! ¡Ay, yo! ¡Tienes gas que se mueve en! ¡Claro! ¡No sé, está en rara, güey! Yo, Facebook, estoy desculpado. Eso no fue yo. A ver, voy para allá. ¿Cómo ves el pink 2 con mi coach? ¡Mamáre, va a 27, güey! ¡Mamáre, güey! ¡Volando, morro! ¡Yeah! A ver, el aimbot ahí que se desnate. ¿Me quita? Confío, ¿eh? ¡Nah, no mames, güey! ¡Ago garabatos, güey! ¡Así! ¡Los pinto nomás! ¡Los zigzagueo, güey! Los dibujo, güey, así. ¡Los dibujo el contorno, güey! ¡El contorno! ¡No! ¡Sigzare! ¡Ahí te muevo otra clase, güey! ¡Aguí te muevo otra clase! ¡Aguí te muevo otra clase! ¡Aguí te muevo otra clase! ¡Ah! Ahí le pusiste todo mal Te vas a decir Hay unos atachments que te dicen que te dan cosas pero... No, no valen más de nada Ahí igual venga ahí ¡Enemy cluster strike! ¡Watch your heads! Voy a caer de bukele ¡Claro! A ver si de aquí lo puedo testar Estaba metido, ¿no? Aquí abajo es un mío No creo que haya llegado tan rápido, güey Tal vez ya estaba aquí por el campo de un pericisto, pero no lo veo ¿Lo puse desde abajo? Ya veo un ya, pero no lo veo ¿Segundo piso será? Sí ¡Vamonyo! Se ve como que está skineado, ¿no? Esta pinche ratatouille... ¡Oh my god! ¡Wow! Ah, increíble, ¿eh? Increíble ¡Qué golpe de no se acabe! De... ¡Wak, kawah! Vamos a agarrar esta madre, papu ¡Ah, igual venga, igual venga! ¡Ya está, aguanto, está, aguanto! ¡Ya está, aguanto! ¡Ya está, aguanto! ¡Ah, cómo tragan! ¡Hasta, aguanto! ¡Hasta, aguanto! ¡No te hayan, treo! ¡No te hayan, treo! ¡No te hayan, treo! ¡No te hayan, treo! ¡Ah, ya está, aguanto! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está, aguanto! ¡Ah, ya está! ¡Hombre, traigo el callalero, güey! ¡De un milagro, no más! No, esto traigo el... El... Ah, no es cierto. Aquí, aquí, aquí. Igualeando. ¿Le vuelo con el globo o qué? Dale, dale. Volar con el cohete. Tragó demasiado, güey. Bienvenido a Culiacán, perro. ¡Ay, me dispara a mí! Hombre, qué rico, güey. La número uno... Que ir ahí también a ser efectiva yo también, un poquito. Me agarró el sube. Bien, bien, me están viendo... De donde te cinto, no, no. De la izquierda, de aquí en frente. No, mire, gracias. Ah, eh. Ok, ahora hay uno donde estábamos. Ok. Excelente. Ah. Hola, cuñadora, para controlar el hígado horizontal. Sí, es que se mueve mucho para los... Para los lados, güey. No es tanto hacia arriba. No, le tienes canto. No, no. 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 Un minuto. No. 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 Le quería hacer la muera Bata que arriba donde estábamos Uy la madre, hace el Everest Está loco el viejo ¿La skin es o no? Me suena wey pero no El Everest morría como de 15, 16 años, que son los mejores De las Weyers Vamos, vamos Julio, ahorita pásame esa Déjame, déjame, fijo el comentario Echa tú, mi Julio, para tener ahí la clase Mami me quemo, no, wey No puedes, aquí esto se me vio de la cosa No sé si... Tienes que correr Tienes que correr a mí, véndeme Después de que me revivas, aquí a la izquierda Si Ya está del otro lado de la puerta Del otro lado del... ¡Tienes que correr! ¿Es del Diego? ¡Mira lo, mira lo, mira! ¡No mames, Luis! Tres veces viento, papá Vamos, que por un... ...mucho, yo ya... Si yo es ser... Me ocupo papá eterno de Dieguito, wey Eh... Estos weyes los están en el hoy Son muy buenos, eh Recuerden que tenemos el pinche rato que fueron en el hoy El pinche Everest Ya no me acordaba tanto, eh Podemos holtear donde lo mataste y... ...y... ...rotamos con el globo, yo creo cuando cierre, no? Sí, hay que intentar wipear a esos vatos... ...de uña ¿Sabes que es un morrillo? Un morri... Una verga el vato, eh Está belicón Demasiado bueno, papá El gas está cerrando, relocate la zona de seguridad No lo suficiente para el aimer ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el que es un morri... ...que se llama Everest? El tiempo de contrato se expirió El objetivo ha sido perdido ¡Vale, tal vez creo que es holtear aquí, güey! O sea ¡Que avien sus mamadas! A la izquierda de allá, el güey ahí Está bien gore ¡Ventana, ventana güey, ventana güey! Antes de ser este güey ahí No creo ¿Todo si es un güey con una ZB? Es muy bueno Si, ¿creen esta lucha y vuelces en la línea de frente? Pero si perdiste, tú es acabándolo ¡Es hora, soldero! ¡Claro! ¡Claro! Creo que... tengo uno dañado ¡Para! El otro está aquí adentro Sí, estaba piqueando agua Déjame paquero para... ¡Oh shit, bro! Los troné, güey ¿Dónde hay tienda? Vuelo de una Ah, atrás de ti. Acá, acá, acá Tienes que ir ya No, oh, me están viendo No puedo volar Hombre, se quiere morir Tienes que ir muy arriba, tío Tienes que ir super sneaky, papu Ya está. ¿Listo? Ah, no sé Tienes que salir de la derecha, no te había escuchado O sea, hacia acá no te había escuchado O sea, hacia acá no te había escuchado O sea, hacia acá no te había escuchado Lo acabo de ver, ya yo ¡Go, go, Power Ranger! ¡Para como el viento tira el blanco! ¡Go, go, Power Ranger! ¡Ya! ¿Está el Gulli? Aprovechalo, güey Tienes que ir de la derecha Me la pegó un aniquito contra un vato con una enceta, güey Nunca fui más infeliz en mi vida, güey Te lo juro Llévate la buena, aparte Aparte, cuidado, un zigzagón, zigzagón, mami Sí, sir Nice Full placa, full placa Sí, mira el éxito, viejo Increíble, eh Increíble, güey Increíble, güey Desconozco dónde fueron los balazos, pero... Se me acabó el Gulli El gas está en la caja Marcando el nuevo sitio de seguridad Ah, ok, ese es el bien lejos Sí Si el lever está en el hoy, es por ejemplo, cuando voy, es el 1v1 Ok, lo conocí ¿El plan? Sí Tengo... este... caja en la caja Ah, el valor está en mí Está Tengo... no, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey El enemigo ganó esta batalla Pero vamos a volver para terminar la guerra Nooo Ah, chingado Ahora vamos a... si quieres busca partida, déjame... Checar otra clase, güey Dale Dale Ah... Ah... No se fijó el comentario chat que yo había puesto, güey Qué peor Qué peor Ok, es ok A ver... A ver... MX... 613BFA Usa el mismo que yo, pero le voy a poner Strayvengold Usa las 60 balas que no tengo Polymer, perfeccionista Disponible Express Notch Literal... Literal es la misma clase que la mía chat Literal es la misma Nada más el cargador es diferente Pero a ver si... Creo que aquí también enseña como que una clase más para corta Rápido Alcolchonada Poding Reflector Alcolchonada Amplificador de retroceso Amplificador de retroceso A ver... Amplificador de retroceso 3.85 A ramazón 60... 60 que no tengo Polímero Rápido Mibler... Colchonada Y... A ver... Vamos a poner el sniper a ver que tal va Se gana viejo, se gana Se gana Es hora de prepararse No me gusta hermano como pintar esto viejo Es una verdadera mierda esta arma No importa como la hagas Me rindo Se ve a las clases del SAC que me dan ahi defraudando Cómo me vaya Me rindo Playtime es over Stand by for deployment to the warzone No 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 la raza agarraron el globillo la raza es el chopper y no te esté en el top tu no andes jugando eh voy arriba Ahí te va, ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! La acabo de caer dos en la pura cara Van a agarrar como el globo We're all in the safe zone A su esta aqui este guancho Down uno Me acaba de puchar el otro Y hace la peli Si tambien Por ahí siempre el otro Abajito de ti Te gusta mas el tres lineas activo el ZRG El ZRG La linea ZB me la voy a poner un cerdo hermano Let's go De parte del Daniel Pero compadre Dan Gracias Mi grito gracias por las 35 We gusto verte vuelta Vamos para allá We me voy ya bien para agarrar Gran planeta Como un Ya creo que sea fin de ver Para reposar No hablar Nada A mi izquierda Como por la gana que decimos Se escuchaba buen tiro ¿Quién va a ir a las sillas ahorita? No me voy ya bien Me voy a volver esto viejo Ya salgo tuyo No veo ni maiz No Vamos a volar Yo creo que Airfield O que hay que terminar el contrato Ah si hay que terminarlo Si no ganar un JV No me voy a ir a la No me voy a ir a la Ah, no hay otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa con los niños? En un pedo me bajaron Now they fight Eyes up soldier Your turn La neta me morí porrasero You win this fight and you return to the front line But if you lose It's time soldier I don't see it here Your team can still buy you back If they have the cash Don't worry about it Let's get back to the fight Let's get back to the front line Let's get back to the front line I don't know I saw it We're all in the safe zone What the fuck 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 The bomb has been discovered Stay alive Stay alive I like it I'm good I have the weapons Very good The bomb I'm getting the shooter Trying to cover your tracks There's an enemy team I'm playing I'm not sure Enemy UAV active Where is the guy? The UAV I'm in front of me I'm in front of me I'm coming I'm coming I'm in front of me I'm coming I don't have any more I have a gun I'm in front of my body I'm in front of me What the fuck I found out There's the other one Oh my god Aquí está, está aquí afuera La hizo bien ¿Qué hizo? ¿Brinco? Sí, se subió a las cajas Nos puchamos ni lo vimos Estuvo bueno el rey Ah, aquí hay una más rey He encontrado el submachine gun ¡Enemy UAC! Están matando mucho para no hacer logro Ahorita le damos un fortunes ¿O qué? Sí, güey, lo que quieras Acá hay que hacer algo aquí a la de mí Creo que hay un rojo ¿Trop? No sé La torre La torre Tengo un cloaster, los puedo obligar si quieres a bajar Nada, rapa, vamos No, 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 no Qué la madre Tengo la última velocidad, güey, puedo aprovechar para cruzar hecho madre Dale 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 No, 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 no Acá llega un elevador ante cualquier cosa No, son unos ratones con rayos, chul Y esto hubo un ritmo de tren todo el pedo. Subió hasta arriba uno. ¿Va a tocar caer? Sí. Va subiendo otro. Cuatro ahí arriba. Hasta medio arriba cuatro. Es el momento de la hazaña. Nice. Sí señor, sí señor. Nice. Pueden agarrar al pinche abierto. La que estoy usando como reemplazo de la FARC es la AS44. Ronald Sigma menciona AS44 en el chat, papu. Vamos con el piloto. Aquí hay Sachs y todo el pedernal. Grabé a una cita para cubrir tus tráculos. Hay un equipo del enemigo que está apuntando para ti. A ver si no veo nadie aquí los pedernales. Ah, me cayeron, me cayeron dos Uy, hijo puras prohibidas del viejo Opa, el avión Me lo hubiera margeado yo creo Mira, aquí hay uno Wow, wey Toda la info que acabo de agarrar nomás por traer el avión Ya lo tienes Alloyed precision airstrike incoming, be aware We've spotted an enemy radar jammer in your area No me digas eso Wey, no sé que le piqué, ya no me dejó controlarlo, wey Este güey no tiene un peso, ando a quedarse muerto, wey Le piqué como que al control avanzado o algo así No sé, wey, no sé, wey, y ya no me dejó controlarlo, wey Tienes free buy Thank you Vale, en la casa de mi marca hay dos equipos aquí Vamos a llegar aquí Voy a darle para allá Ya me vieron estos vatos Tienes que morir, morir y darte por arriba Creo que me aferro a la vida, se están volando a ellos Río en frente a mi Tiense He visto como una Rosker close, malo que mataste Tienes que morir, se están volando a la planta Previeron el accidente de que estamos en puerta UAB. Comienzo de flyover Tienes Ocupas eso si quieres Yo ocupo ¿Tú quieres lo de la caza? Sí. No va volando. No va volando. No va volando. Corre, corre. Me caí, güey. Me caí, güey. Sí. Mira qué suena esto, güey. Ahora es host, ¿verdad? Si quieres, a ver si me puedes dar tu envidia, si quieres, viejo. Dale, únete. Shit. ¿Y ahí está la skin de la tienda o no? ¿Hay nueva skin? Sí, mon. ¿Cuál? ¿La de la tienda? No parece nada, ¿cuál? No parece nada, ¿cuál? La de... ¿Rod and glow? ¿De la KGM? Come on. Ah. Está bien locochona, güey. ¿Vale la pena? No sé. ¿Qué dicen, Char? ¿Lo vale o no? Es que siento que le voy a poner un accesorio, güey. Y ya se va a ver todo diferente. Por el acople, yo creo que le cambias el acople y ya va a cambiar el cargador de abajo. Ajá. Y con la culata también cambia el cargador. Pasa de perra, güey. Sí se ve muy chido. Pues podrás calarle. Me la pillaré. ¿Viste que no hubo bug de armas? ¿De KGM? Sí. Sí se ve. Como que está más complicado, ¿no? Sí, es un pedote. No lo he podido hacer. Lo he intentado, pero sí se ve que es un pedote. Para pedirte. ¿Para hacer yo el juego, verdad? Sí, señor. Oh, me salió otra vez solo, güey. A ver, cárate. Nice. PIL. PIL. Bueno, es la CAGEO. ¿Y cuál es? Ah, se me ha comprado. ¿Vamos a hacer la CAGEO? Sí, sí. A ver. Ahora va a configurar un normal. Ah, no. Nice, güey. Sí se queda, sí se queda. Sí se queda. Más o menos. Más o menos. De momento se queda bien. Ahí lo le puedes poner un camo bugeadito. O sea, se vería muy bien. Algo bien ese. No sé. No sé. No sé. Ok. El cargador pues sí lo va a mandar un poco a la mierda, pero no hay pedo. No sé. Ni yo me pudo... No sé, pero... Ya está rugiendo el monstruo otra vez. Ya está rugiendo un poco a lo largo. Joder, quiero comer algo ahorita. Voy a ver que topo. A ver. Ahora... ¿Quién por qué no es ese? ¿Tie grip o brace? ¿Tie grip, no? ¿Qué es esta mamada? ¿Se mueve cuánto se, Rimo? Ah, nada, está chido, pero tiene una mira bien fea. ¿Cuándo te aventaste? ¿Yer güey, como 16? Como 14 horas, güey. Bueno, no, 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 pero tú. Ah, ¿Dónde gustes? Ah, vamos. ¡Sí, señor! ¿Qué? 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 ¿Es duos, duos, verdad? No, es duos, squad, pero le di spiel, no sé por qué no nos metí con más del tiempo. Squats. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿COーillion ¿Qué? ¿Qué? Tengo dos dauna aquí y ahora ya cayó el tubo y ahora ya cayó el tubo ¡Bájale! ¡Muña! ¡Ah, qué padre es este mazo hoy, mi mamá! ¡Uy! Me quería ir a andar de atrás. ¿Te quisiera andar por atrás? ¿What? ¡Vamos! Claro, bueno. ¿Y qué pedo te dejaste o no? ¿Eso uno? No, no, jamás. Lo intentaron. ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Gas está moviendo! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Moder! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Eso uno! ¡Ahí hay un madrasiche de raza, eh! ¡Ahí está ahí! ¡Aunción! Para tirar un preencijión encima... ¡Aunción! ¡Para tirar una precisión encima! ¡Esto es Fenix 3, ¡Striky en bound! ¡Ya tengo un desgastante de cero! ¿Qué pasa con esto? Estaba aquí, había un Snoopy Woofie ¿Puedo poner a la izquierda? ¡Enemy UAV active! You got gas inbound, safe zone relocated Mercery's calling a supply chopper to offload their cash reserves I'd be able to ambush them! ¿No es uno de esa casa, el Snoop Dogg? ¿Está bien? ¡Enemy radar jab! ¡I detect you in your area! ¿Dónde? Nice ¿Era de Sniper? ¡Ya tengo! ¡Ah! ¡10! ¡Estoy vacío! ¡Eh! ¡Load! Ok ¡No! 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 ¡El carro está golpeado! ¡Ya desde el lado, se tiene que bajar! ¡Enseñando! ¡Enseñando! ¡Estoy under fire! ¡Estoy under fire! C'mon Tenemos uno, uno atrás ¿Dónde está todo el mundo? 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ah, no! ¡10, 10, 10! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Estamos de izquierda! ¡Estamos de izquierda! esta cantidad por aqui ahi lo tienes justo a tu derecha esa? si pero creo que hay mas gente en la campo tengo por la mitad no se escucha un voy aqui al lado ese se ve que hay uno close ahí eh esta justo arriba de ti en el techo una bala atras de esta caja no se como te viste no se como te viste que cosa pues el vato corrió a sazón y lo de la nata paso por atras wey pero no se como te viste se me ha perdido horrible el vato nooo ya me comí el cluster wey nooo ya me comí el cluster wey espero que este bien al momento voy a escuchar uno mas coño que hay dos aqui enfrente me bajo y te hago el paro si quieres en frente a mi en la calle vale deja me vuelva a subir ahhh alta rata hermano vamos a vaciar entonces no me... esta en perro chenapenos lo voy a matar bambi no woooo Me gustó dos squads así, ¿no? Está chido, güey, porque la tenemos que jugar acá más tranquilona por si se muere el dúo Voy a iniciar el juego Ya está, viejo El car del piso está en perro, güey Me lo va a poner de churita El car de Vanguard, ¿verdad? Sí El car del piso está en perro No hay perro El que es el que siempre me dice que está bien perro el cara ese, pero No sé si acaso está chido No sé si acaso está en perro No sé si acaso está en perro Me parece que eso afecta No sé si acaso está en perro 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 ¡Gracias! Algo bien, ¿eh? ¿Qué estás ingiriendo? ¿Un pastel de carne? ¡Vamos! Te llamo Kiefer ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Increíble ¿De dónde me reingues? De este Por ahí está la tienda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los reenforzados están en camino. ¡Estamos tomando fuego! ¡Estamos en el disparo! ¡Estamos en contacto! ¡Estamos en contacto! ¡Están alcanzados! ¡ местos ya estébos! ¡Cos ya estarán ajustados! ¡Estamos a ver el disparo! ¡No, hermano! ¡No! ¡Venga, Maku! ¡Venga, Maku, baby! ¡Venga, Maku! 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 ¡Adiós! y son bacanas de otro planeta en la calle me dicen que yo soy la punza aunque haya presión imposible que tuerza y se me ofenden si ven que el equipo vende no se que ven obtiene mi flow venga el trono de una noche es que la vano el arriba la vano el mati maldeles Tengo un arma como muteado, muchas gracias mi Adrian, muchas gracias por el apoyo, papá, la neta, gracias por preferirme, papá, y no lo soy, wey, no busco saberlo, papá, pero muchas gracias, papá, por tenerme ahí, también montoneros, 1er, ya me hagas ir hermosa, ¡Ah! ¡Dime! ¡Dime! ¡Nasty! ¡No! ¡No me hagas eso mismo! Un club acá, no es de otro planeta. Una caída en medio, se da fuerza. Aunque da presión infacible que tuerza. No se vende, no se vende, no se vende, no se vende. No se vende. Perdón. No se vende. No se vende. Uno a uno. Están cayendo. Pensé que no, no. Tiene que ir. Una caída? Cero. ¡Enemy UAV active! Caída uno acá enfrente. ¡Vamos! ¡Cuáles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que tomarme las pastillas! ¡Ah, no! ¡12, 1, 24! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Un general ahí! ¿Por qué? No, 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 no Pregunto ¡No! ¡I'm tracking the enemy! ¡Enemy marks! Hostiles dropping into the area ¡No se te pierde! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impactible! ¡Suscríbete al canal! 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 nada no mames los tres de ellos a mi cámara y ya me voy ya está loco gracias por caerle hombre viejo en agua y si gustas juega en la tarde lo que sea pues estamos ya está acá después como está dando mucho mierda voy a tomar el resto del día para andar mañana frescos ahora sí ya no hay que ya no se desvelen gente está mal se hace daño no se desvelen manda los de mañana gracias a todos que se pasaron este mañana tempranito así 10 y media 11 ya retomamos otra vez el ritmo los quiero los guacho mañana sorry si se me acabó la pinche energía la neta la verdad me jodió muy cabrón pero bueno no importa eso porque importa es el presente el mañana bro y hay que descansar reposar bien y mañana dar frescos como lechuguita papá beso a todos gracias a todos por la poll chiquitos los veo mañana y como siempre güey los que se quedan hasta el final güey tienen un lugar gigante en mi cora güey nos vemos mi jose johan marianita gracias compa jose gadea discúlpame güey sé que querías más directo pero compa el tangente nos vemos güey bye bye sores mi tani jason guillermillo edwin iván estrella nos vemos papus nos vemos mañana güey gracias a todos por el apoyo y a a a Gracias por ver el video.